Hola amigos de Reality Chismes y Más. Amigos, retomando lo que dijo Adrián Marcelo en su nominación, pues hay quien lo está afunando, principalmente los seguidores extranjeros de la Casa de los Famosos, que se tomaron de manera bastante personal, evidentemente, el comentario que hizo el comediante cuando nominó a Brigitte, que como saben, es una actriz venezolana. Y es que al darle un punto, dijo, y le doy un punto a Brigitte, porque al ser extranjera, le está robando un puesto de trabajo a un mexicano. Y bueno, la persona que está ahora manejando, bueno, conduciendo las pre y post galas es Cecilia Galeano, ella es de origen argentino, y dijo que esta nominación la había en los camerinos, junto con su hija, que dice que también es extranjera, y dice que le incomodó mucho lo que dijo Adrián Marcelo, puesto que también hay muchos mexicanos en el extranjero tratando de cumplir sus sueños. Ella señala que esto se le hace muy xenofóbico, y que la verdad le parece de mal gusto. Dice que no conoce a Adrián Marcelo, que no conoce su comedia, y que sus otras opiniones mejor se la reserva porque no son positivas con respecto al comediante mexicano. Y bueno, lo están fundando en este momento por hacer ese comentario. Y bueno, él desconoce evidentemente toda esta situación porque está encerrado, pero por lo mientras está empezando una funa contra Adrián Marcelo por este comentario que evidentemente fue tomado de mala manera. Pues ya están diciendo que es un xenofóbico, que algunos son anti Adrián Marcelo, pero también hay gente que lo está apoyando en esta participación que tiene en la Casa de los Famosos. Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias.